que estamos ya con otro vídeo con que comience la pelea y y y y y ¡Istando!! ¡Ay, ay, ay!! ¡¡¡¡¡O Liquidité!! ¡¿Estupérense!! ¡¡¡Espérense!! ¡¡¡Esperrense!! ¡Con la mano se mieron!! ¡Ah! Ya no, ya no, ya no. Esperate, 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 que no se pellen con la mano. Ya. Para enfrente, para ahí no, tonto. Dale, dale. Ya lo oye, ya lo oye. Esto no va a ser. Es que no se pellen con la mano. Es que no se pellen con la mano. Sigue, tonto. Dale, dale, tonto. El volado, ¿dónde está? No se pellen, no se pellen, no se pellen, no se pellen. Niño, esperate, no se pellen. Es que mírenme. Dale, dale, dale. Mírenme, lo que andan es más o menos dos metros, no se pellen mucho. Háblen, también háblen. Estamos bien aquí. Háblen si no se topen. Porque vas a golpear. Es lo que te dije. Si tu papá lo golpeamos. Vamos a poner yo a distancia donde nos vamos a golpear. Yango es el papel más preferido. Pero se mueve, pepillo. Ahí solo tienes que ir a tirarse y agacharse y a ver quién se pega. Va, va, va. No tope los cabellos para encima. Vaya, sí. A ver quién se lo se pega. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Otra, otra, otra. ¡Ah, Dios mío! ¡Dale! ¡Síguense! Ya es tiempo. Ya. Ay, pero esta pién no me dio pandeo al teléfono. Disculpen. Si te dieron en la cara Te dieron en la cara Como 5 mil veces No pero lo que pasa es que Estos se golpeaban Con los brazos se golpeaban No pero va que si o no Que pensaban que eran algo que Deberamente se iban a golpear con eso Pero que papel más adecuado Los dos más peligrosos Guárdalos China Vamos a entrar Con la china No, esto aquí dejalo Ya está guardado Salga pita Cállense Silencio Otro volado Venga Ustedes aman No se volaba todo No, ahorita No miran nada No Segura No lo ponen como ni adentro No lo ponen como ni adentro No puedo andar sin las llantas Miren porque no se pueden quitar Se apretita ¿Quién me pega? ¿Qué me pega? ¿En serio? ¿Me quito los aritos? ¿En serio? ¿Me quito los aritos? Ahí está también ¿El reloj también? Mucha voz La pelogarita Ahí se ve Aquí se destraba No, es que la alma y mira Si no miro vos Bien, mira Alguien que esté alentado Que le ponga bien No da bota Bota todavía Alguien alentado Espérate Espérate Está bien Está bien Ahí viene Bueno, la chapina No la vamos a realizar ¿Cómo vamos ahí? 5.20 ¿Ah, por qué le damos un pomazo ahí? Sí Porque quedas en 3 minutos Con cuidado, con cuidado Sí, como en 3 minutos ¿Para dónde voy, pues? ¿Para afuera? ¿Para afuera? Sí A la boca me tapaste Y aquí están las cosas Esto es como de algodón Esto es agua No, no, pero Ya no Traigan Ahí está la Angélica Sí, es tierra Polvito Fuego 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 Ya Es un regalo que te vamos a dar Lo tenés a un ladito ¿Tocás? Deje de Carlos No, porque aquí le iba a tocar El pecho Vamos a ver A ver a qué hora La chica Pues ¿Hueso? No Enfrente tenés el regalo Tocá enfrente ¿Tocá enfrente? ¿Tocá enfrente? No 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 Vaya Hagan las paces De antemano Sí Vaya Te quiero Hermana Yo sé que más de alguna vez Se han odiado Yo sé que más de alguna vez Ustedes se han querido Arratar la graña No No me van a mentir Porque yo también Tengo hermanas y hermanos Sí No le vayan Entonces ahorita van a poder Sacar su Desahogarse Su vida Le vamos a dar algo Pero no se vayan a Con lo cual van a golpear a su oponente Distancia 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 ¿Está con ahí? ¿Y qué van a hacer? Pues explíquenos No Coge la chapina Van a buscar Un garrete No, yo eso no Van a buscar Ustedes Vaya Cada quien le vamos a dar su arma Ustedes No le vamos a dar su arma Para que sea algo aguadito O cambiemos de arma Por el este A la A la A la Vamos a dar este a usted Como no quiere Aquello Usted le va a tirar No, no molesten Es que solo la va empuñar Y le va a dar donde le caiga Como no se va a ver bien Usted A la hora del tres Pérez 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 Como no se va a dar su cabeza Como una cabeza Como una cabeza Vamos a tener Para que la tira Para que la tira Para que la tira Vamos a poner Vamos a poner A la tira ahorita No, no, no Quieta, aprieta Quieta, quieta ¿Cuál tira le vamos a dar Otra arma? El juego consiste Para donde va 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 Y no le da La manita al babarrofe Viene Carla Y ahí Para la sombra La llevaba Déjenlo Dale ya el asunto No te puedes quitarlo ahorita Quítate Dejá Dejá Pero y por siempre Viene eso 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 Y no pelear van Pues Yo no se hubiera arrollado Un poco más el pelo Si No, así está bien No, no creo que yo le voy a dar un par de horito Vaya Sí, tampoco Tomá el juego consiste en que vos vas a tratar de golpear lo más que puedas a la chapina y si le pego de verdad entonces yo sé que más de alguna vez ustedes se han querido agarrar de la creña hoy es un momento hoy es un momento no están viendo por el motivo de que para que después no se tengan o de su hermana no es igual, lo tenemos que ver después es que esto es para que ustedes desaten la ira y como no están viendo dicen que hay ojo que no ven corazón que no sienten ustedes solo desaten la ira que traen adentro o también podemos llamar a los que no ven por razones seguros bueno si quieren ver como estas se dan duro o si tienen valor porque la angela dice que no que ella no le pega a su hermanita pero la alma si trae ganas ya vieron que la alma si le trae ganas a la angela asi es que no se pierdan el siguiente video entonces y que juego esto ah mira Tuntún y Ñango ya ya pusiamos ya hicieron las pases a uno nosotros siempre somos camaradas a los otros están haciendo una costura en la oreja bueno si quieren ver la pelea de la angela y la alma no se pierdan el siguiente video quieren que regresemos con otro video